en red más noticias hablan los candidatos al congreso y seguimos abriendo espacio para dar voz a esos candidatos al congreso elecciones ya el domingo lo importante aquí es que ustedes voten bien informados María Fernanda Cabal es candidata al senado busca la reelección por el partido centro democrático doctora Cabal qué bueno tenerla con nosotros aquí bienvenida gracias por la invitación bueno creo que toca preguntarle qué tan unidos llega el partido a esas elecciones desde el domingo no solamente por las fracturas que ya todos los colombianos pues hemos visto sino también por este golpe más reciente lo que pasó con Daniel García llamado a imputación de cargo lo ha anunciado la fiscalía y esto hizo que tuviese que declinar su candidatura pues a ver si te soy sincera a mí también me sorprendió porque Daniel es una de las personas más importantes que construyó partido desde cero cuando éramos movimiento significativo de ciudadanos mi inquietud de verdad es que esto suceda tres días cuatro días antes de las elecciones eso no me deja un buen sabor porque no fue antes si ese proceso de Odebrecht lleva tanto tiempo porque ahora me genera suspicacia de verdad no sé si sea algún elemento o algún intento del mismo gobierno del presidente duque como por seguir despejando el camino para los apoyos a Federico Gutiérrez no lo sé. ¿Cree usted que la cosa va por ahí con un carácter político detrás? Creo que tiene algo político y me deja un sabor muy grande. Bueno doctora Cabal usted quería ser presidente de la república no se dieron las cosas porque quiere entonces volver al senado. Porque cuando uno tiene ideas claras y tiene la lectura de un país donde trágicamente detrás de cada ley hay un dueño en Colombia es un país cartelizado Colombia está parcelada uno sabe que tiene la fórmula la fórmula para que crezca para que la gente acceda al capital para que la gente se libere pero no es la liberación que vende la izquierda que es una liberación al abismo es la liberación para que la gente se valga por sí mismo que no dependa del estado ni dependa de un político. Me tocó aplazar ese deseo y hay que estar en el senado buscando tener la curul más votada para ayudar al partido que viene golpeado. Es un partido que no siendo partido de gobierno no gobernó nos lastima los hechos del gobierno tenemos que volver a sumar y sacarlo fuerte. Desde el senado tengo varias propuestas importantes y seguiré construyendo una nueva candidatura hacia el 2026. Ah bueno usted sigue firme entonces dentro de cuatro años para volver a aspirar a la presidencia de este país. Hablemos de esas propuestas que es interesante. A usted doctora Cabal siempre le ha preocupado mucho el tema de la seguridad que en este momento actual de país deberíamos hablar más de inseguridad que de seguridad. Desde el legislativo qué es lo que hay que hacer qué no se ha hecho y qué es lo que ha hecho falta para que de verdad la gente pueda volver a salir a la calle tranquila para acabar con la reincidencia también para acabar con ese otro tipo de inseguridad que se está viviendo ya en esta Colombia de las regiones. Mira es un problema de Colombia y del mundo. El exceso de garantías para los criminales ha dejado prácticamente desprotegidas a las víctimas. Ellos saben que si se roban un celular, delitos menores no les va a pasar nada y lo que está desconociendo el sistema judicial es que la criminalidad es sistémica. No los que roban celulares no sólo hacen eso, es toda una estructura criminal detrás. Esos mismos también hacen trata de personas, expenden droga, trafican armas y ese sistema es el que se tiene que romper. ¿Qué hay que hacer? Yo si hubiera sido gobierno hubiera tenido un diseño de política de seguridad nacional con enfoque regional. No es igual lo que pasa en el Catatumbo a lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en Tumaco, lo que pasa en el Darién. Incluso la misma conformación de la población es distinta. Una cosa es frontera, otra cosa es el mar. Y mientras tengamos la variable del narcotráfico y unos magistrados que le prohíben al presidente ejercer funciones constitucionales como la de mantener el orden, pues tenemos una institucionalidad totalmente descuadernada. O aquí se le ponen límites a las cortes con unas tutelas que se supone que es para prevenir, pero que se deciden un año después de que los hechos sucedieron o aquí no vamos a tener país. Recuperar la seguridad es recuperar todo, porque si no, no hay libertad económica y no hay prosperidad. Doctora Cabal, usted también contempla dentro de sus propuestas para volver o para elegirse en el Senado, porque usted ya hace parte de él, algo que define como causas y son dos temas bien polémicos. Uno de ellos es reformar el acuerdo de paz y el otro tiene que ver con una educación sin adoctrinamiento. ¿Cómo piensa usted sacar adelante estas dos causas, que le repito, no se ven fáciles, desde el legislativo? A ver, ¿hasta cuándo vamos a tener que cargar con un presupuesto de billones para incorporar 7 mil desmovilizados que nos han costado más dinero que la reparación de víctimas que se va a demorar 45 años cuando ya estén muertas? Eso es inmoral. ¿Hasta cuándo tenemos que complacer una burocracia internacional que viene y nos ordeña? Porque la ONU no está gratis, está pagada por los mismos colombianos. Si usted no le pone límites a este gasto excesivo, esa es una forma de corrupción que es el afán del comunista cambiarnos la historia. Por eso siempre los acuerdos de paz inventan comisiones de la verdad. ¡Qué risa! ¿Cuál verdad? Además el sacerdote de Rux tiene que contar muchas cosas porque yo a él no le creo. Entonces desequilibramos el sistema. Ahora la JEP le pasa lo que a la Corte Constitucional empieza a ampliar facultades. El Otoniel se volvió ahora el campeón de las revelaciones. Pues no, esto tiene que tener límites nuevamente porque esa estructura descuadernada nos lleva a no tener ni autoridad ni orden, por un lado. Por otro lado, ¿por qué tenemos que exponer a los niños a una educación que no los va a sacar de la pobreza pero que sí los va a llenar de odio? El mundo desarrollado va en otra plataforma. ¿Por qué no nos copiamos de los países ricos en vez de estarnos inventando doctrinas que lo único que han dejado a lo largo de la historia es miseria y muerte? Doctora Cabal, de lo que pase en las elecciones de este fin de semana de cómo quede esa distribución y esa conformación del Congreso, pues depende mucho también lo que pasa en las elecciones presidenciales. Digamos que aquí se necesitan mucho los unos a otros para medir esas fuerzas. ¿Va usted a votar en las consultas interpartidistas? Como usted lo ha venido dicho públicamente, ¿cree que debe hacer la gente de su partido? Sí, sí. Sí voy a votar. Creo que es una obligación. No podemos dejarles espacio a la izquierda ni a la centroizquierda para que el ciudadano piense que ellos son más cuando nosotros somos mayoría y cambie la percepción peligrosamente. Estamos en un momento histórico muy grave, muy grave por lo que ha pasado en América Latina. Y si no nos ponemos las pilas y votamos masivamente y convencemos a los del voto en blanco en alguna candidatura, pues ponemos a Colombia en un riesgo inminente de perder la democracia. Bueno, y usted está firme en su candidatura al Senado, pero es verdad que le ofrecieron dos vicepresidencias, la de Alejandro Char y la de David Barguil. ¿Esto es cierto o esto es chisme? No, no es chisme. Yo recibo una propuesta con un intermediario que viene de la campaña de Char. Yo creo que después los llamaron al orden porque ellos tienen un pacto en el equipo por Colombia. Y también de la campaña de Barguil, no por Barguil, sino por una persona muy cercana al presidente del partido. Ahora, ¿qué es lo interesante? Primero, que me reconocen y me quieren más por fuera de mi partido que por dentro. Segundo, no es porque sea yo, es porque las métricas, ellos están midiendo números. Ellos saben que ocupar esa derecha que quedó prácticamente acéfala cuando salgo yo del abanico de candidatos, es lo que tiene hoy que conquistar las candidaturas para poder tener la presidencia. Esa derecha es la que va a dar el triunfo. Y usted lo está pensando y podría, es decir, aquí hay una figura que podría darse a futuro. Usted sale electa el domingo, pero renuncia a esa curula al Senado, renuncia o declina mejor Óscar Iván Zuluaga como candidato del Centro Democrático. Si hay una alianza Centro Democrático Equipo por Colombia, usted podría ser la fórmula vicepresidencial. Es decir, que usted todavía lo está pensando. Por supuesto. O sea, ¿no lo descarta? No. Y quedarse en el Centro Democrático como partido porque acaba de decir me quiere más por fuera que mi mismo partido. ¿Qué ha pensado de ese futuro político? Eso pasa, por lo general, en los partidos. Yo recuerdo mucho la frase de Churchill cuando le decían en el Parlamento inglés Oiga, ¿usted qué opina si acá están sus enemigos, los del otro partido? Decían, no, allá están mis adversarios. Mis enemigos están dentro del partido. Eso es usual. Hay que tratar de reconquistar otra vez ese legado del presidente Uribe. Volver a conquistar esas bases y tener un liderazgo hasta donde se pueda y no lo permita. Hay quienes dicen que usted va a ser el reemplazo de ese liderazgo en el Senado que dejó el expresidente Uribe porque ya no está haciendo parte del legislativo. ¿Usted lo ve así? Ojalá, pero lo más importante es que nos hace falta camaradería, nos hace falta equipo. Fuimos 52 y no se nos notó como bancada. Y ese es un reto y una misión. Doctora Cabal, ¿cómo votan por usted? Piden el tarjetón, se los entregan, el tarjetón de Senado. Buscan hacia el lado izquierdo, casi de última, de penúltima, el Centro Democrático. Marcan con una X sin salirse del recuadro y buscan el número 100, que es el último, la última casilla que está del Centro Democrático. Bueno, pues gracias, doctora María Fernanda Cabal, por este tiempo con nosotros, para que nuestros televidentes conozcan sus propuestas y no sé cómo despedirla. Si decirle, futura senadora que termina reelegida en estas elecciones, si así lo deciden los colombianos, o futura fórmula vicepresidencial. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a ustedes.